Y hola que tal, rrrrranitos del canal, aquí Capri, un nuevo video para ustedes Hoy nos encontramos en Roblox con Betopi, Kena y Katana, ¿cómo están chicos? ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Hola! Oigan chicos, ¿saben en dónde los traje o no saben nada? ¡Qué idea amigo! ¿Qué es esto? Estuvieron aquí un arco iris, ¿qué es esto? Bueno, pues los traje a competir Vamos a competir a ver quién supera el toga más grande del mundo ¡Hostia! Sí, 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 sí Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar unos vehículos Donde tenemos que encender una rampa super, super, super alta ¡Oh! Sí, 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 y al final van a haber unos premios super guapos Pues para que lleguen ¡Yo quiero ese premio! ¡Esperamos! ¡Yo quiero el premio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cada uno para su vehículo! Pues aquí en el free ¡Ay, no hay! ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Nos toca free porque somos latinoamericanos y no tenemos dinero ¡Oh! ¡Qué pobre! ¡Qué asco! A ver, súbete ahí A ver, yo me voy a poner uno épico ¡Ya tengo mi vehículo épico! ¡Ahí voy! Esperate porque anda muy leto Y mi vehículo se... Tiene varios... ¡Ah! 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 ¡Amigo! ¡Se te cayó la caja! ¡Venga ahí! ¿Cómo que se cayeron? ¡Espera, men! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy con mi caja maestra! ¡Fu! ¡Hay tiburones ahí! ¡En el salto ese! ¡Anda! ¡Esperate! ¡Me salte sin querer! ¡Vale, vale! ¡Estoy llegando corriendo! ¡Mira su caja! ¡Ahí me rompí la caja! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cata se murió con la caja? ¡Esa caja está maldita, pero...! ¡Listo, chicos! ¿Ya llegué? ¿Qué? Estuvo... Estuvo súper épico en el primer... Primera bajada, ¿eh? Sí, sí, estuvo épica. Muy, muy... O sea, no... Pensaba más adrenalina, pero... Estuvo bien, estuvo bien. ¡Hombre! Si bajarte por alta bajada con una caja no es adrenalina, pues no quiero saber qué es lo que sí, entonces... ¡Tiburones, eh! ¡Tiburones! ¡También, también! ¡Las curones! ¡Ahora qué cree que eso que...! ¡Hola, hola! ¡Hostia! ¡Tengo...! 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 ¡Culón! ¡Hola, hola! ¡Para qué! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Cómo avance todos?! ¡Ahora vale! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ey! ¡No, Catana no tiene coche! ¡No, Catana no tiene coche! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Unas carreritas! ¡Unas carreritas! ¡Una carrera! ¡Vamos, vamos! ¡Equen 10! ¡En 3! ¡2! ¡1! ¡Ey! ¡Betofi se alentó! ¡No se vale! ¡Pero Betofi es un tramposo! ¡No! ¡Soy listo solamente! ¡Soy estrategia! ¡Uso estrategia para ganar! ¡No, no, no! ¡Mi vehículo! ¡Ey! ¡Mi vehículo! ¡Eso es mala! ¿Qué es esto, amigo? ¿Pero qué tienen estas llantas? ¡No sé! ¡Pero me encantan, loco! ¡Me encantan estos vehículos! ¡Están super chidos! ¡Están super chetos! ¡Mira, esto es multicolor! ¡Hala! ¡Qué guapo! ¡Lo estamos metiendo en la discoteca! ¡Estamos dando epilepsia! ¡Ay, qué epilepsia! ¡Corre, Kenai! ¡Con Dios, Dios, Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Me fue! ¡Ahora nos toca nadar! ¡Nadar! ¡Nadar! ¡Pero yo no sé nadar! ¡No te vas a nadar! ¡Vamos, Beto! ¡Te empujo! ¡Nada! ¡Nada! ¡No, me gusta el agua! 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 Yo soy otaku. No, no voy a nadar. Por la jimita, por la jimita. No, me voy por aquí, caminando. ¡No, me han salido como desfines! ¡Mira, mira, Cata, amigo! ¿Qué es eso ahora ya? Sí, sí, ellos que siguen nadando. Yo voy caminando aquí todo tranqui. ¡Eh, llegaron también! Amigo, para nada nos costó nadar todo eso. Para nada, ¿eh? Para nada, que no sea lo otaku que somos. Bueno. ¡Uf, trágame una toalla que estoy muy mojadísimo! Ahora nos toca otra vez las cajas. ¡No! ¡No, otra vez no! ¡No, no tengo traumas! ¡No tengo traumas las cajas! ¡Me voy de primero! ¡Me voy! ¡Se me cuidan, chicos! Ahí, bueno, bueno, vamos, acelera el chofer. ¡Hasta la próxima! Ah, no, esto no acelera. ¿Qué le pasa? ¡Acelera el chofer! ¡Porque le viene persiguiendo a la mamá de Capley! ¡Mamá! ¡No te metas, mi madre! Mi madre es muy santa, ¿eh? ¡Vamos! ¡Eh, me estoy cayendo! ¿What? ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡Hostia, esto! Esto es con muchos colores aquí. ¡Espérate, que aún no bajamos! ¡No, mentira, ahorita sí! Ahora no los puedo ver, chicos. Estoy mirando hacia el suelo. Ahora sí. Ahora no. ¿Estás en cabeza? Estoy mirando para el suelo, no sé. ¿Por qué siento que me voy a caer? ¿Por qué siento que me voy a caer? ¡Ayuda! ¡Mamá, yo no firme para esto! ¡Oh, mira, estamos... Estamos... Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Oh, qué guapo! ¡Ahora, ya, 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 ya! ¡La caía épica, la caía, la caía, la caía! ¡Ven ahí fuera! Me han salido de la caja Ayuda No, que nadie corre Uy, vale, vale Esto, esto, ahora sí, tiene velocidad La bajada cae Sí, 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 ahora tiene una velocidad Súper grande, no me fui Me fui, no se valí Yo me caía ya, pero mira Acancé de agarrar el chip Es Beto Yo caí en el árbol No, Beto Bájate de ahí que no eres un pájaro No, es que estoy viendo así Viene, Cata, mira Ahí viene, ¿en dónde? ¡Hacatado! No, cayó con estilo La Cata, eh Aterrizaje perfecto A ver, perfectísimo Ay, ¿cómo si subió encima del árbol? No sé El vehículo, creo Sí, sí, sí Chicos, ¿y qué? ¿Dónde están? Sí, es cierto, se nos falta Se nos falta un montontito aquí, eh Nos falta un toncito ¡Ah! Ah, está el murdiayo ¡Ah! Lo que viene bajando Lo estoy escuchando Sí, sí A ver ¡Ah! ¿Kenai vienes? ¡Ah! No viene ¡Ah! ¡Ah! Eh, que nada ¿Qué pasó? Lo que te vi volando como un pájaro Ay, espera Te trajo un perro Qué asco, está vomitando Ay, es verdad, vámonos, vámonos, Cato, no te le acerques Guaca No, qué asco Qué asco, y ahora ¿Y ahora qué le voy a tocar? ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡Tiene un avioncito! ¡Aviones! ¡Ah! ¡Vaya en la tienda! ¡Era con tu pelo! ¡Ah! ¡Ah! Vale, Beto, vas tú Después de ahí vas tú ¡Oye! ¡Ostia! Espérame, espérame Esto vamos a hacer como la Segunda Guerra Mundial Como aviones ¡Preparados para volar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero acelerale, Beto,fi! ¡Acelerale! ¡¿Cómo se acelera?! ¡¿Cómo se acelera?! ¡Ay, ni Kata! ¡Vámonos! ¡Click, click, click! ¡Ya se fue, ya se fue! ¡Ya se fue Katana! ¡Ya se fue! ¡No, Beto,fi! ¿Qué pasó? ¡Se cayó de su avión! Bueno, Beto,fi, me voy sin ti ¡No me puse el cinturón de seguridad! ¿Qué haces? ¡Te vas a quedar en Latinoamérica! ¡Nosotros estamos en casa! ¡Vale, vale, perfecto! ¡Ya estoy pasando el túnel! ¡Eh! ¡Los veo, chicos! ¡Los veo! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando, esperate, esperate! ¡Calculando aterrizaje! ¡Calculando! ¡Pero Katana! ¡Los veo! ¡Pero Katana! Un aterrizaje un poco forzoso, pero se logró ¡Ahí voy, chicos! Pensaron que salió liberado de mí ¡Eh! ¡Veniste, Beto! ¡Eh! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero qué manejazo tan horrible, Beto! ¡Ven, como a que aterrizar en las cabezas de tus amigos no es buena idea, eh! ¡Nunca aprendí a conducir aviones! Bueno, es verdad ¡Es un perro! ¿Qué se le va a hacer? ¡Eh! ¡Ostras! 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 ¡Chicos! ¡Me dejaron! ¡Chicos! ¡Me dejaron! ¡Chicos! ¡Me dejaron! ¡Chicos! ¡Eh! ¿Cómo lo hacemos ahorita para llegar? ¡Me dejaron llegando! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Si pudimos caber los tres! ¡Nos pudimos ir los cuatro! ¡Los cuatro! ¡Hay que entrar a los cuatro juntos! ¡Es verdad, verdad! ¡A ver! Yo saco el vehículo y ustedes se suben, ¿vale? ¡Sí! ¡Vente, vente, vente! ¡Ahí está! ¡Súbase! 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 ¡Vamos! ¡Eh! ¡Pero no me toques por ahí! ¡No! ¡La casa! ¡La casa! ¡La casa! ¡Corre! 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 ¡Espera! Capley, ¿dónde me estás agarrando, puerca? ¿Cómo lo estás agarrando? ¡Me estoy agarrando de la cintura, chicos! ¡Me estás agarrando de una nacha! ¡Para que no se caigan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien confiado! ¡Agarrándonos una nacha! ¡Sí! ¿No? Pues para que no se callan, bro Hay que agarrarlos bien fuerte ¡Adiós, pues! ¡Amigos! ¿Cómo va a ser Cata con esta parte? ¡Es verdad, no! ¡Cata! ¡No! ¡Bueno! ¡Se nos petateó la Cata! ¿Esto por qué estás temblando, Beto? ¡Venga, tengo miedo que me estés agarrando así! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira! ¡Ahí viene Cata! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Muy, consiguió otro vehículo! ¡Ah! ¡Gracias, Cata! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Por fin! A ver, otro chepein! ¡Ahora sí! ¡Uh! ¡Ah! ¡Tenemos que subir el arcoíris! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Otra! VEHICULOS VENME VEN QUIERME 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 DEJAME SUBIRME PERO PERO EH CATA CUIDADO CUIDADO ME VOY CON CATA VAMOS 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 NO ME VAS A ATROPELLAR VAMOS VAMOS AHI TAMOS SOY EL UBER VAMONOS VAMOS QUE PASO QUE ESTÁ PASANDO ME QUEDE SIN VEHICULO QUE PUES YA VOLVIMOS CON NUESTROS VEHICULOS PETOFI YO VEMOS DIFERENTE CON MI VEHICULO MIRAS TIENES UN VEHICULO DE ORO SI CLARO COMO LO VES NO LE HAGAS CASO NO LE HAGAS CASO NO VES LA CARA DE ZORRILLO QUE TIENES AMIGO MIRA 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 COMO CONDUCE CONDUCE MÁS MÁS QUE HACES NO NOS ATROPELLEN SUCIA VAMOS NO SE CONDUCIR PUES TE QUEDAS ATRAS YO VOY SUBIENDO A ESTA PARED ALA QUE CUERTE QUE CUERTE QUE CUERTE ESTO DESAFIA DESAFIA LAS FISICAS AHI ESTAMOS YA LLEGUÉ AHI EN ESTE PERCO EH HOLA CHATA COMO ESTAS ATROPELLEN POR FAVOR VAMOS SIGAMOS CHICOS YO VOY EN PRIMER LUGAR PERROS MIRA SACO TURBO EH PERO NO SE VALE TU VEHICULO ESTÁ MÁS CHETO QUE EL DE NOSOTROS AH OH MY GALOS VOY A DAR UN EMPUJONCITO PARA QUE ALIOS TE ME QUEDAS ATRAS VAMOS VAMOS SUBIENDO VAMOS YA CASI LLEGAMOS YA CASI LLEGAMOS YA VEO LA META YA VOY LLEGANDO AHI AHI VOY LLEGANDO ESTO UH QUE LE PASO A CATA QUE LE PASO ME HICI TE ROGAR AH PERDÓNAME ES QUE NO TE VI TE HISTES CON MI PARACHOQUES BUENO AQUI LOS ESPERO CHICOS LLEGO AQUI UN RATO ESPERANDO PERO TE ESTAS TARDANDO AHI YA VAMOS PAHLÁ YA VAMOS PAHLÁ YA VAMOS PAHLÁ MIRA LLEGUE COMIGO REGRESE A MI CARRO ANTIGO EL OTRO ESTABA MUY FEO Y NO LO PODÍA CONTROLAR ERA MUY RAPIDO Y PORQUE PORQUE JAJAJA ES QUE LOS PERROS NO MANEJAN VEHICULO SUCIO ¿Ustedes quisieron? ¿Y PORQUE SE BAJARON? SI LOS VEHICULOS SERVÍAN PARA SUBIR ESCALERAS QUE NO SABES QUIERO NO CATANA AH CATANA PUES YA QUE YA NINGUNO TENEMO VEHICULO QUE ASCO NO TENEMOS VEHICULO ES QUE LA CATANA ME QUISO ME QUISO ME QUISO QUITAR EL VEHICULO Y ME MANDO A CHINA MIERTO NO ESTO TIENE QUE SER IGUAL TENEMOS QUE SUBIR A PASITA NO TENEMOS QUE SUBIR TODAS ESCALERAS AL CIELO AY NO QUE PESO EH AMIGO ESTO ES BUEN EJERCICIO PARA EL BOTTER EH SI 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 Y POR LO MUCHO QUE ME ENCANTA EL EJERCICIO NO NO ME ENCANTA NADA UF UF YA ME ESTOY CANSANDO CHICOS YA ME VENEN LAS PATAS DE TANTO SUBIR MIRA TODO LO QUE HEMOS SUBIDO YA 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 ME VENEN LAS PATAS YA CASI LLEGO EH DICE GANADOR NO KATANA NO NO LA KATANA GANÓ CHICOS FUE LA PRIMERA ALMA AH WHAT Y ESTO QUE LE PASO AH MIRA LA AH MIRA AH MIRA AH AH PODERES AH AH ME DIERON UN PREMIO MIRA TENGO ALITAS TENGO ALITAS TENGO ALITAS QUE ALITAS POR LO MENOS TIENES UNA MASCARA PARA QUE OCULTE TU FEALDAD SOY YO O PARES UN PANDA SI ME ALITAS PARA VOLAR A VER VUELA 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 CREO QUE NO ERAN ALITAS PARA VOLAR EH MIRA AHORA SI SUPER VELOS A VER UF SOY COMO EL PRIZA SOY COMO EL PRIZA PERO DE NUEVO NO YO NO QUIERO HACER ESTO DE NUEVO NO YA NA NA EL PRIZA YA NA 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 DEMHA